Lo tenemos al profesor Romero, acá. Romero. Y dale con los peros. ¿Cómo andas, Romero? Dale con los peros, que viene abajo. Lo sentamos, Romero, como vos quieras. Por favor. Hoy, 21 de diciembre, hace 10 años, esta era la etapa del diario Clarín. A ver. 21 de diciembre de 2001. Renunció de la arruga. El peronismo vuelve a gobernar. Y las imágenes, bueno, que había en la foto. Fijate qué decía el diario, por ejemplo. Cómo contaba la caída de Fernando de la Rúa, el helicóptero. Los muertos ya son 25 después de dos días de caos social en todo el país. ¿Sí? Dice, como el miércoles hubo víctimas fatales por enfrentamientos con la policía y por saqueos. La capital, el conurbano y el rosario fueron los lugares con más muertos. Clima de conmoción. Y vamos a ver un poco cómo, cuál es la tesis que va manejando Clarín. Y se entiende mejor también la crisis causó dos nuevas muertes que usó cuando usaba Dualde. Y acá también, parece que la crisis fue el problema y no las políticas económicas que apoyaron hasta 10 minutos antes Clarín, la Nación, etcétera. Fijate. 25 muertos en 6 provincias y la capital. Más de 400 heridos son los indicadores más claros del pico de hipertensión social. Acá el problema es la hipertensión social. De izquierda a derecha fue el día de los militantes enardecidos. Fue producto de los militantes enardecidos. El sur también estuvo convulsionado, dice la renuncia del presidente. Enfrentamientos, saqueos y reparto de comida. Enfrentamientos había. No había represión, había enfrentamientos. No es lo mismo. El sur estuvo lejos de tener un día tranquilo ayer. Un menor de 15 años quedó internado con heridas graves en un sanatorio como Doros Rivadavia tras un enfrentamiento entre manifestantes y la policía. ¿Qué más contaban? Hubo 18 víctimas más en otra jornada de estallido social. Murieron al intentar un saqueo, pero también al defender lo poco que tenían al frente de un mercadito de barrio. Murieron de casualidad, dice Clarín, por una bala perdida o entre los gases policiales en Plaza de Mayo. La protección fue hasta el último minuto. ¿Ves? En el congreso gases y balas de un lado, palos y piedras del otro. Era más o menos lo mismo lo que pasaba. Había dos bandos, se enfrentaban. Raro, ¿no? Dice, con el gusto ácido los gases y la picazón que le penetra la piel. Darío, Cuellas, espera en la esquina Rivadavia, Entre Ríos. Espera desde hace horas y no se atreve a decidir. Quiere estar en su casa de Merlo y no puede. Antes tiene que decidir o la policía o los manifestantes. Gases y balas de un lado, piedras y palos del otro. Era un enfrentamiento que había en la calle y el temor a perder su presión de bicicleta que todos los días lo llevaba a la estación de Trera a su trabajo. Darío, Cuellas, quedó atrapado en el medio del desborde. Bueno, él no está en ningún lado. Solo quiere estar en su casa y quizá con un poco de suerte comprar leche en el camino. La gente estaba de casualidad ahí. Se quería ir a su casa y no podía porque había gente que se peleaba. De la Rúa renunció cercado por la crisis y sin respaldo político. Lo arrinconó en el estallido social que ya causó 25 muertes. El estallido social provocó los 25 muertos. No la represión, no la decisión política de reprimir cuando la gente protestaba en la calle. La salida anticipada del presidente trajo algo de alivio, una sociedad angustiada por el estallido social. No por la situación económica. Expliquemos esto, lo que vos querés decir. Los muertos hubo de un solo lado. No es que las fuerzas de seguridad tuvieron 20 víctimas y 20 el resto de la sociedad. Sí, lo que hubo era gente en la calle protestando. Básicamente los muertos tuvieron de un solo lado. Y una decisión de represión de parte del Estado, de la parte del Estado, de lo más alto de la parte del Estado. Y fíjate, víctimas, 25 muertos y 400 heridos, víctimas de la crisis económica. La crisis causa las muertes. ¿Te acordás? Sí. Esto fue cuando ya estaba Dualde y seguían las protestas sociales y había decisión de reprimir con la policía cómo fue que pasó con el asesinato de Cotec y Seguintillana. A pesar de ver ahí el accionar de la policía y todo, en realidad la responsabilidad no era... La responsabilidad de Clarín es haber escondido la secuencia fotográfica donde se podía determinar la responsabilidad penal de Franciotti, del comisario Franciotti. Sí, y de la policía bonaerense y de la decisión política de mandar a reprimir. Ahí decidió esconder ese documento, ¿no? Fíjate, ya son 26 los muertos, algo muy parecido, ¿ves la nación? Son 26 los muertos por los incidentes. Los muertos son por los incidentes, por los enfrentamientos y saqueos. Dice la violenta revuelta en las últimas 48 horas, dejó muertos en varias zonas, 26 fallecieron durante el enfrentamiento con policía, vecinos y comerciantes que protegían sus propiedades. Había gente que atacaba la propiedad y gente que la defendía, había muertos por él. Nueve fallecidos entre heridos y detenidos en el interior. Bueno, los diarios, digamos, básicamente informaban sobre esto. Nueve personas fallecidas, enfrentamientos entre manifestantes y efectivos policiales. En varias provincias, consecuencia de la conmoción social. El tema de la conmoción social que derivó a la renuncia del presidente Fernando de la Rúa. Muy bueno, esto es lo que ocurría, el tratamiento el 21 de diciembre... Hace ya 10 años. 10 años atrás. Muchísimas gracias, compañeros. Muy bueno, muy buen trabajo que hizo el profesor Romero el 19, el 20 y el 21 de diciembre. Estamos terminando esta trilogía de lo que ocurría 10 años atrás.